Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y el día de hoy el canal se llena de gala porque tenemos a nada más y nada menos que a el Rubius ¿Qué tal estamos? No pues la verdad muy contento de tenerte aquí, antes de comenzar con la entrevista me gustaría saber ¿Cómo prefieres que te llamen Rubén o Rubius? Que me llaméis Rubius, Rubén me llama mi familia y ya está, Rubén es como más para amigos ¿Sabes? Rubén es como más serio en plan ¡Rubén! Muy bien, perfecto, me gustaría que me dieras tu opinión, no sé si lo sabías pero hay una chica que es muy fan tuya que publicó que se iba a suicidar si no respondías su mensaje privado en Facebook La chica se llama Melinda Linda, ¿qué opinas sobre ella? ¿Linda Melinda se llevaba en serio? No me lo creo Bueno, perdón, perdón, cometimos un error, no se llama Melinda Linda, se llama Carmen Si tuvieras a esta chica enfrente, ¿qué le dirías? ¡Carmen! ¡Qué buena estás Carmen! Bueno, ya que veo que te gustó tanto la chica voy a mandarte su foto por WhatsApp, ¿qué te parece? Esta foto se la voy a mandar a mi mamá, para que vea lo guapa que está Ok... Ay, linda Melinda Melinda, algún día nos encontraremos tú y yo, y haremos barbaridades, barbaridades tú y yo Yo te sujeto el pelo, ¿vale? Mientras lo hacemos Eh, a ver Rubios, creo que ya te dije que la chica no se llama Melinda Linda, se llama Carmen Y creo que no deberías de ser tan grosero con ella Recuerda que prometimos regalarte este smartphone si te comportabas bien durante toda la entrevista ¡Oh, es un smartphone! A ver, tiene touch, tiene touch Sí, tiene touch, pero recuerda, solo será tuyo si te comportas durante toda la entrevista Vale Ok, bueno, prosiguiendo, me gustaría saber qué gusto culposo tienes Soy un pervertido y me gusta el hentai Sí, básicamente esos dibujos de donde salen niñas japonesas siendo tocadas por tentáculos Ok, eso es un poco raro Pero, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la explotación de los recursos naturales Y sobre la destrucción del hábitat del venado cola blanca Me gustan las hamburguesas ¿El instituto que emite los certificados ISO 9000 tiene calidad certificada? ¿De ser así, de quién? Me gustan las hamburguesas ¿Por qué Tarzán estaba siempre afeitado? Me gustan las hamburguesas Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto? Me gustan las hamburguesas Rubius, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? Rubius, Rubius, hey, ¿para dónde vas? Eh, bueno, creo que hasta aquí la entrevista Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Uff!